Yo soy tu amigo fiel de Firefox y el Rich, a ver... Uy, no, no escucho al Rich ahí... Gotti, gracias, Debex, por los cuatro meses... Uy, la del Rich, ahorita ya le escucho un poquito más... No los escucho mucho, la verdad. Yo que escucho mucho la voz del Rich, no la siento tanto...